...actual de la Peña, y bueno, ahora lo voy a poner en contacto con uno de los que fue fundadores, uno de los fundadores de la Peña en aquellos tiempos, uno, el presidente honorario, y uno de los fundadores de hace 40 años, cuando se fundaba la Peña Roja, Gualigualchua, y me pongo en contacto con él. ¿Cómo le va, señor? Buenas noches. Sí. Buenas noches, ¿cómo se llama usted? Estamos hablando aquí en Buenos Aires con Independiente, el gran campeón. Daniel Galotto es mi nombre. Sí. ¿Me escucha? Sí. Bueno, ¿cómo es su nombre? Ramón Daniel Pereda. Don Ramón Daniel, bueno, un tocayo mío, yo me llamo Daniel Galotto. ¿Cómo le va, Ramón? ¿Bien? Me conoce, a mí mi sobrenombre se hace por Pinuco. ¿Cómo le va, Pinuco? Muy bien. Si, 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 si no de Pereda no lo reconoce, no es por Pinuco. Bien. ¿Y cómo anda ahí la cena? ¿Esta gente está comiendo bien o no? Bien, 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 bien anda bien. Muy bien. Hay, por ahora hay, por ahora hay vino. Ajá. Y ahora, y ahora te coche yo después, no sé, acá me trajeron una botella en este momento. Ajá. Así que estamos andamos. Bien, perfecto, perfecto. Siempre amigos de los correntinos, los nieterrianos, ¿no? ¿Los correntinos? Sí. Somos vecinos. Por eso, siempre una gran amistad. Somos vecinos con los Corantinos. Algunos Corantinos tienen sed también, ¿eh? Claro. Usted sabe que ahí en Entre Ríos están los Galotos también, ¿no? Hay gente que tiene mi apellido. ¿Tienen qué? Hay gente que tiene mi apellido ahí en Entre Ríos. Sí, así, claro. Sí, sí, Galoto es mi apellido. Por ejemplo, tuvimos acá a Francisco Daniel Barragán Galoto, Paco Barragán, que estuvo de colaborador acá en Gran Campeón. De Concesión del Uruguay. Concesión son vecinos nuestros. Exactamente. Por eso te lo estoy diciendo. Están los centros que tenemos acá, los de Concesión. Ajá. ¿Y fueron ahí a la cena o no? Acá tenemos la mesa de algunos amigos comiendo conmigo acá. ¿Ves cómo me doy cuenta de todo? Yo desde acá me doy cuenta que la gente de Concesión está ahí, ¿eh? ¿De Concesión? ¿Querés hablar con alguno de Concesión? Bueno, cómo no, cómo no. Pásame. Ramón, Ramón. ¡Ramón! Pará, que... Tengo una pregunta que me come la cabeza. Sí, hola. Hola, hola. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? ¿Todo bien la gente de Concesión presente en esta reunión? Acá estamos, sí, presente. Bueno. Nos pasó llegar porque la ruta estaba imposible, pero... Y sí, por la lluvia, ¿no? Pero sí, no se podía manejar, no podíamos pasar de 80. Amigo, ¿lo conoce a Galoto, el que era presidente de la federación? Mirá, yo soy muy nuevo todo lo que es La Peña y demás, soy el más nuevito de todos. Ajá. Este, estamos tratando de volver a armarla de vuelta, ahí en Concesión del Uruguay, algo que está medio pendiente, pero tratando de arrancar nuevamente, porque después de varios años que estuvo todo en la nada. Ajá, pero le pregunto a la federación de fútbol de ahí, de Concesión del Uruguay, Galoto era... Ah, sí, 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 el que tiene, sí, es muy conocido a Galoto, sí, sí, sí. Ah, bien, ajá. Mucho de rendimiento inmobiliario. Compamos en todos lados, los Galotos los compamos en todos lados. Yo me llamo Daniel Galoto, por eso le digo. Sí, sí, lo conozco, lo conozco. Todo bien, bueno, ¿le van a dar de comer? Hay que ir, alzadito, hay algo rico. Estamos comiendo un matambrito acá en la pizza, con una... Ya vamos para allá, ya vamos para allá, porque va a veces acá, no aportó ni una amparada, viejo. Ni una escala de dientes. Cuatro horas de inadición acá. Pero traten de venir medio rápido, porque acá está, no hay capa en este lugar. Me voy a tomar el avión a las trotóferas, que hay cinco cosas a hacer que los venden. Sí, en cuatro horas y media estamos. ¿Agarramos algo? Sí, hay algo que van a pillar. ¿Sí? Bueno, le voy a dar un abrazo, amigo. ¿Algún vinito va a quedar? Le mandamos un abrazo, pásenme ahí con Otero, a ver si podemos charlar con Santoro para cerrar el programa. Gracias, y saludos a toda la gente de Concesión, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Bueno, Rodolfo. Dani. Tenemos la posibilidad de charlar con Pepe, sería el broche de oro para ti. Vamos a preguntarle. Vamos a preguntarle a Pepe para el gran campeón. ¿Cómo no? Diego, ahí le pasamos el celular para que... ¿Qué programa hoy? ¿Qué programa, eh? En la Emocion Roja puedan escuchar a Pepe. Esta es la radio de Independiente. Emocion Roja, La Visera, no me voy a olvidar de nadie, ¿eh? Por favor, porque si no, se enoja la gente. Bueno, montemos el programa. Ahí lo contacto con Pepe Santoro. Miguel, Daniel Galoto, ¿cómo te va? Hola. Daniel Galoto, buenas noches. Oh, Daniel, qué gusto saludarte. Che, buenas noches, viejo. Gracias, igualmente. ¿Todo bien por allá? Todo muy bien, Daniel. Estamos acá festejando los 40 años. Vos sabés que son 40 años, ¿eh? Con cuantas felicidades, con cuantos guisadores, con cuantos sufrimientos. Si no me equivoco... Acá desborda la pasión, Daniel. Si no me equivoco, es la segunda peña después de la de Pergamino. Sí, señor. Sí, señor. Pero muy lindo, muy lindo, mucha gente. Vino mucha gente de muchos pueblos acá de daño. Hay una emoción muy linda. Muy lindo clima. Y Independiente es un grande. Cada día, cada día uno se lo demuestra cada vez más. Perfecto. Acá te hacen un saludo de los muchachos de la mesa. Hola, Pepe. Ricardo Vergara, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Ricardo? Muy bien, muy bien. Muy contento. Disfrutando este momento tan lindo junto acá a la gente independiente. Qué lindo, ¿no? Te voy a llevar aquel 1964. Aquella final con Nacional. Cuando Don Manuel te dijo... Hoy jugás vos, y vos te querías que era un chiste, ¿no? A mí se me acusa de viejo, ¿no? Pero ya has perdido el título, ¿eh? No, pero... Ya has pedado... Con Pepe, Pepe, Ricardo Vergara. Pepe, vimos varios partidos ahí en la garganta. Aparte, yo voy a Dominico, él sabe que... Sí, señor. Sí, señor. Y bueno, estoy acá con Luli charlando, recordando muchos momentos lindos del club. Pero por eso, ¿qué te acordás de esa noche cuando Don Manuel Lluise te dijo... Hoy atajás vos, en la final con Nacional. Y bueno, yo estaba para jugar el partido anterior. Y en definitiva no jugué. Viste, ya te venías medio preparando como para poder entrar en cualquier momento. Y bueno, se pidió la oportunidad, las cosas se dieron bien. Y para mí sirvió como el pandorazo de mi carrera. El comienzo de mi carrera fue ahí. Independiente logró un título para Argentina que en ese momento era muy importante. Que era el primero en conseguirlo. Para mí, después de Indofedrez, que estuve en la adaptación, enseguida me llamaron para la selección. Y fue un año muy bueno para mí. El 64 fue un año para mi carrera, fue brillante. Sí, después fuiste al 66, al Mundial. Sí, señor. Y bueno, pero ahí se comenzó que la Argentina había ganado en Brasil la Copa Roca. Amadeo se retiró, se retiró de... Estaba mi navidad y entramos en el cano de Roma y yo. ¿Estabas en el banco vos el robo del alemán cuando echan al rata? Cuando... Era el 66 es eso. Sí, el 66. Ah, cuando hicieron la rata? Sí. Y estábamos todos ahí mirando lo que había pasado. Que se había sentado en la alfombra roja. Claro. Y bueno, yo soy lindo recuerdo. Soy lindo recuerdo. Y hoy estamos viviendo un momento muy lindo porque 40 años pasaron muchas cosas dentro del club, fuera del club. Y vos sabés que para mantenerse unido y que la gente sigue todavía con esta euforia es muy importante. La pasión te borra todo. Pepe, buenas noches. Guillermo Abuelo te saluda. ¿Cómo te va, Guillermo? Bien. Yo le quiero agradecer a Daniel porque me daba la oportunidad de saludar a un ídolo independiente, mi ídolo, Pepe Santoro. Cuando yo era chico y me gustó ir al arco, cada vez que agarraba la pelota, hacía... Y la agarró Pepe Santoro. Así que... ¿La agarraba bien o mal? No, más o menos, Pepe. Más o menos. Pero cuando... Las veces que la agarraba, yo decía... Y ahí la agarró Pepe Santoro. Así que... Le quiero agradecer a Daniel por la posibilidad que me haga saludar a mi gran ídolo del rojo. Y un tipo que desborda amor por Independiente. Donde está Pepe Santoro, está Independiente. Bueno, gracias, Che. Escuchame, acá están hablando. Vos, civilizados. Muy imposible poder... Bueno... ... escucharnos de ustedes. Un gran abrazo, Ed. Hasta siempre, hasta siempre. Gracias. Pepe Santoro, aquí en los micrófonos de la M1490, Radio Gama. Viene Nordolfo. Daniel, sí. Usted progresa cada día, Otero, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Daniel. Lo felicitamos por todo lo que está haciendo por Independiente a través de la subcomisión de Peña, que preside el contador Gustavo Álvarez. Es así, bueno, también. Un aniversario, una reunión en Lincoln, que compañeros de la subcomisión están... Nómbrelos, nómbrelos, nómbrelos a los que están... Nómbrelos, nómbralos a los que están... Eh, Chocho y Alejandro Rosales. Ajá. Van a venir con muchas galletitas Lincoln, seguramente, entonces. El Lincoln. Estilora y Rosales, que están ahí. Bien. Vergara estaba muy interesado en saber el menú para cerrar esta nota. Acá el amigo dijo matambrito a la pizza, pero ¿en qué más? Matambrito a la pizza con rusa, por el primer plato. Ahora vamos a ver qué es lo que viene, pero la verdad muy bien. ¿Con agua mineral? Eso, todo se acompaña con agua mineral, ¿no? Eh, yo con... Seven Up. Seven Up. Pues, pues, en total... ¿A cuándo vuelven? Eh, estaremos volviendo mañana. Mañana por la mañana, tranquilito, sin ninguna... ¿Y esta noche dónde se hospedan? Eh, en un lindo hotel, ahí cerca de... Eh, de la costanera. Ah, bien. Bueno, aproveche a la costanera, vaya al casino. No, 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 ni ahí, no, no. No, no. La gobil lo reta, por favor. Mire que hoy es sábado, está abierto todo hasta tarde, ¿eh? No, esas cosas no, esas cosas no. Esas cosas no. Yo que le pensaba decir que juegue a la primera docena... ¿Usted ve la diferencia que hay entre los consejos que le da Vergara y los consejos que le da Galoto, eh, Jotero? Mire, acá es lo que yo iba a decir, porque MAMP, en cada provincia, que justo nos está nombrando ahora a nosotros. Mire, Rolfi, Rolfi. Claro, claro. Así que bueno. Bueno, agradecerle entonces al señor Castillo que nos haya nombrado a Rodolfo Otero, Emocion Roja, el gran campeón, que hemos hecho esta transmisión desde allí, ¿no? Quiero decirle algo más porque es la ciudad natal de Minamá, digamos, no, 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 pero la provincia natal de Minamá, con el fin del Uruguay, y yo te iba a decir que iba a ponerle a la ciudad más linda, pero la centro de Granas son todas lindas, así que iba a pasar toda la noche haciendo reportaje porque todas las centro de Granas son lindas.